Bueno, buenas tardes. Vamos a reincorporarnos al ritmo de las mesas y de las ponencias. En este caso vamos a por la mesa de la denominada ruralidad digital, que casi tendríamos un poco, luego veremos que definir qué significa exactamente este binomio en el que un poco se nos ha encasillado aquí dentro de esta mesa. Pero bueno, lo primero, yo quería dar las gracias a la organización y como se ha definido el nexo laureano de BAT entre Transit y Etopía para que esta realidad haya podido ser. Y también dar las gracias por haberme invitado y por poder estar aquí con estas figuras que ellos son los protagonistas y van a hablar de unos proyectos interesantísimos que vienen desarrollando en ese mundo rural del que vamos a hablar. Y yo, bueno, pues digamos que estoy aquí como moderadora un poco porque vengo llevando adelante desde hace ya tiempo dos proyectos. Uno de ellos es una revista de periodismo cultural y de periodismo narrativo que se llama Cero Grados, que el año que viene, en el 24, vamos a hacer ya diez años, y que surge de la universidad, que es de donde provengo. Yo soy profesora de periodismo en la Universidad de Zaragoza y, bueno, pues hace ya diez años planificamos la posibilidad de llevar adelante una revista. Y, bueno, la cosa salió también que, bueno, muchos egresados continúan gracias, de hecho, a que los que terminan la carrera siguen dentro del plan de la revista y al esfuerzo también de dos profesoras que estamos ahí y gente que está dentro haciendo la propia carrera de periodismo que también participa de este tipo de piezas. Nosotros le apostamos a un tipo de periodismo, digamos, no inmediato y no de actualidad, sino que es un periodismo narrativo que trata de buscar relatos, de buscar historias, de buscar personas que lleven a cabo ideas interesantes dentro de la sociedad. Y ahí es donde entra el otro proyecto, que es Ellasón Campo, que surge de la mano de la profesora Mariluz Hernández Navarro, que ya es la profesora de geografía y yo soy la de periodismo. Y entonces, en esa transdisciplinariedad hemos conseguido, en parte a través de la web, pues dar difusión a un proyecto de innovación docente que trata de contar el mundo rural. En gran medida. Y de manera concreta, en esta última etapa, los proyectos que las mujeres vienen desarrollando en estos espacios rurales. Y son estos dos proyectos, el de cero grados y el de Ellasón Campo, los que convergen un poco en quien aquí está ahora mismo, pero que hay mucha gente que hace que estos dos proyectos salgan adelante y que sean posibles. Y de manera específica, Ellasón Campo, es porque existe Mariluz Hernández, que es la que nutre, sobre todo, de contenidos. Yo me encargo de la comunicación más bien y ella es la que, verdaderamente, con los proyectos de investigación que lleva dentro de geografía, pues le va dando forma y contenido a esta realidad. Y tan es así que, bueno, que desde el año pasado en concreto, dentro de cero grados, tenemos ya dos reportajes hechos sobre dos personas de las que aquí participan y dos proyectos. Porque tenemos tanto Pueblos en Arte, tenemos ahí un que quería, bueno, lo voy a mostrar en un momentito para que lo vean un poco la página. Y así aprovecho este que les he comentado, esta sería la revista. Y, bueno, pues esto, a partir de hacerle una entrevista a Lucía, que ahora os la presentaré y demás, bueno, pues fuimos, como ven, son relatos, son historias, tienen su extensión. Y vamos un poco aquí contando los diferentes proyectos que Pueblos en Arte tienen, ¿no? Y esta es la revista y al final aparece, bueno, un poco todo lo vinculado con este proyecto. Y, por otro lado, pues el de Apadrino en Olivo, que es el proyecto que nos va a contar Alberto, del que también dentro de la revista hemos podido registrarlo como son ejemplos de buenas prácticas territoriales en el territorio aragonés, ¿no?, y ejemplos de prácticas sostenibles e integradoras, ¿no? Y que podemos comunicar gracias a esta revista que os digo que va a cumplir ya diez años, ¿no? Bueno, pues una vez comentado un poco estos dos nervios que les quería señalar, ¿no?, de estos dos proyectos en los que estoy metida, ¿no? Igual que se ha hecho en la mesa anterior, quería simplemente leer un poco la descripción de la mesa que hemos definido aquí como ruralidad digital para que un poco nos situemos todos desde dónde vamos a trabajar y cuáles son los puntos que vamos a discutir y a debatir, ¿no? El escritor viene a decir básicamente que las herramientas digitales pueden jugar un papel fundamental en el rescate y la preservación de la memoria histórica de las comunidades rurales, así como en la difusión y promoción de sus saberes y prácticas tradicionales. Además, de esta manera se puede fomentar el desarrollo de proyectos sostenibles que contribuyan al fortalecimiento de las comunidades rurales y a la promoción de su patrimonio cultural y natural. Esta mesa redonda propone una oportunidad para discutir sobre posibilidades de las herramientas digitales para pensar la ruralidad y cómo pueden aportar nuevos valores a proyectos que buscan profundizar en la memoria, en el patrimonio de conocimientos y en la relación sostenible con el medio. Así es como se describe la mesa y desde aquí es de donde nosotros vamos a debatir. Lo primero, vamos a presentar los diferentes proyectos de las tres personas que me acompañan y en primer lugar le quería dar paso a Lucía Camón, que viene con un proyecto interesantísimo que en realidad amalgama un montón de proyectos, ¿no? Aunque ahora sobre todo nos vas a hablar de un festival que está a punto de tener lugar, espero, pero que se llama Pueblos en Arte y que se desarrolla desde Torralba de Ribota, que es a donde ella fue a vivir en un momento determinado y que nos cuenta además, no sé si vas a tener ocasión o no, pero que esta ruta tuya hacia este pueblo para incorporarte allí fue a través, bueno, lo narrasteis a través de un documental, ¿no? Es Soñando un Lugar y que parte un poco también de un proyecto muy personal, ¿no? También de maternidad y de, en todos los sentidos, de la maternidad, de tener una hija y también de llevar adelante este proyecto, ¿no? Pues, si quieres contarnos Pueblos en Arte. Pues muchas gracias y enhorabuena por Ellas Son Campo y por todo lo que supone el trabajo que hacéis porque realmente es necesario, ¿no? Sigue siendo necesario. Sí, entonces, bueno, me alegra mucho que a estas horas, ¿no? A la hora de la siesta haya tanta gente aquí, joven, escuchando sobre estos proyectos de personas que estamos en el campo, ¿no? Y que vivimos allí y trabajamos desde allí. Entonces, bueno, quisiera realmente, pues el nombre de la mesa, ¿no? Digo, bueno, pues realmente podría significar simplemente que hay personas que vivimos en un pueblo y trabajamos con un ordenador, básicamente. Pero eso supone una puerta abierta al mundo. Quiero decir, hoy en día, ¿no? El otro día coincidíamos en un foro, Rodrigo Cuevas me decía antes se colgaban carteles y ahora estamos todo el día con las redes. Esto que parece una frase sencilla no lo es, porque tú no puedes colgar carteles en todo el mundo ni en toda España, pero sí puedes utilizar la red, ¿no? Y lo que es estas herramientas digitales que tenemos para contar y promover lo que está sucediendo en las periferias, ¿no? A mí me encanta la sensación que tienen mis amigos ahora, porque yo vivía en Madrid, en todo el meollo, en Malasaña, de, ay, es que lo que estáis haciendo allí, como si se estuvieran perdiendo algo. Eso me encanta, porque digo, claro, pues vente. O sea, quiero decir, antes tú vivías en un pueblo, yo lo sentí, ahora también con 20 años yo no quería saber nada del pueblo, eso es verdad, pero quizás eso esté cambiando. A mí me parecía que todo lo interesante pasaba en Madrid, o en Barcelona, o en Nueva York. Hoy en día empieza a aparecer personas que sienten que hay cosas interesantes que no están pasando en Madrid, ni en Barcelona, ni en Nueva York. Y eso es un gran paso, porque es cierto que están pasando. Probablemente en los años 60, 70, 80 también pasaban, pero era tan difícil comunicarlo. De repente la revista Integral hablaba de una comuna que había no sé dónde. Era muy difícil, pero hoy en día lo tenemos a mano. Entonces, esta forma que tenemos de trabajar en red, yo puedo ver caras conocidas, personas que han venido a Torralba, que han estado allí. Entonces, es como, qué bien. O sea, que de repente nos den voz aquí. Eso siempre lo digo. Aquí también se proyectó la película, por ejemplo, con Simón Partal. Quiero decir, dar espacio en los espacios rurales a lo que sucede en los pueblos, y al revés, es interesante. ¿Por qué digo al revés? Porque hoy, por ejemplo, me preguntaban sobre el festival en una entrevista para el Heraldo, y yo decía, vamos a ver, para mí el festival que nosotros hacemos, el 1 y el 2, es como un lugar de encuentro. Damos la oportunidad a la gente del pueblo de ver cultura de calidad, digamos, experiencias escénicas que habitualmente no tienen acceso. Y damos la oportunidad a la gente de la ciudad de vivir de primera mano experiencias en las que se les puede enseñar a hacer cosas que se hacen en los pueblos y en comunidad. Es decir, puedes aprender, pues eso, a encordar sillas, cosas que saben hacer ellas, o a empotar tomate, o a hacer jabón, o a hacer ganchillo, que quizá lo puedes aprender en un YouTube, o sea, en un, ¿cómo se llame esto?, estos vídeos. Pero estar allí con ellas, en un corro de sillas, haciendo eso, es también una oportunidad para la gente del mundo urbano poder vivir eso, lo que significa eso. Entonces, ambas partes se nutren. Y a mí es lo que más me gusta que suceda, que realmente haya espacios para mí que Torralba de Ribota pueda ser en algunos momentos, no todo el tiempo, por favor, que en algunos momentos sea punto de encuentro entre los diferentes mundos y intercambio de saberes, es un sueño hecho realidad en algunos momentos. Entonces, bueno, en eso trabajamos y en eso caminamos. Así que, bueno, os voy a enseñar un poco algunas cosas para que podáis visualizar el desierto donde vivo y algunas cosas más. Porque, bueno, así os voy a poner como… Primero pongo el tráiler más que nada porque podéis haceros una idea de cómo son los vecinos. Dices, bueno, pues se parece a mi pueblo o no, es diferente. Bueno, me gusta… Ahora mismo la película está en filmín todavía, el que quiera la puede ver. Y, bueno, dura un minutito y os hacéis una idea de lo que… ¿Esto es Madrid? Yo nací en una ciudad y desde siempre me decanté por el arte. En verano de 2009 estaba buscando a una protagonista para un cortometraje y así apareció Lucía. Abuela, voy a ser padre. Anda ya. Mi bisabuela poseía una casa en este pueblo, una casa que estaba vacía. Entonces empezamos a venir los fines de semana y cuando nació Breta, pues decidimos venirnos a vivir aquí. La merienda, mi amor. Gradiolos de eso, ¿no? ¿Qué estoy poniendo gladiolos? La famosa más grande que pasó aquí es cuando tocó la lotería. ¿Qué lotería? ¿Qué lotería? ¿Dónde está la lotería? Somos más pobres todos que la rata. ¿Qué lado queda aquí, Carlos Borriquera? Tiende a morir. Yo creo que en el momento en que no hay escuela en un pueblo, es un pueblo muerto. Hay muchas casas vacías. Pueblo mío que estás en la colina, apartado como un viejo que se muere. ¿Qué será de mi vida? ¿Qué será? ¿Carlo? No, sí, sí, sí. No, sí, sí. Adiós. Bueno, pues ahora ya sabéis un poco el aspecto que tiene mi pueblo y la gente, cómo habla y el tipo de... Bueno, bueno, de personas con las que compartimos nuestra vida, ¿no? A ver, este documental ya tiene mucho tiempo y se grabó durante ocho años y se estrenó en el 2018. Entonces, bueno, siguen cambiando las cosas, pero bueno, la esencia de llegar a un lugar en el que la gente no tiene ilusión por el futuro. Yo siempre remarco esto porque creo que todos tenemos la responsabilidad de compartir la vida y el bullir, la ebullición, las nuevas ideas con la gente que vive en los pueblos. Porque durante muchísimo tiempo ha estado totalmente abandonado y no tienen ninguna costumbre de acudir a nada. O sea, es que no tienen costumbre. La gente dice, no, claro, es que aquí la gente es muy parada. Hombre, pues a ver, si llevan 200 años sin pasar nada, no digo 200. Pero, o sea, ha habido una época muy difícil, muy difícil en la que era muy duro vivir ahí por el aislamiento y por las condiciones de vida. Que tampoco es que hayan... Quiero decir, tampoco es súper fácil ahí. Mucha gente dice... Nos llama en plan... Bueno, a ti también te habrá pasado mil veces. No, es que me quiero ir al pueblo. ¿Qué me ofrecéis? Y digo, no sé, o sea, que tenemos cara de... O sea, no tenemos... No sé, ¿quieres comprar una casa? Le digo yo a la gente, ah, no, no, no. Digo, ah, pues entonces. O sea, no sé. Quiero decir, la gente tiene que implicarse. Dice, ¿te quieres venir a un pueblo? Hace poco vino una chica que nos preguntó hace un año, ha venido a ver casas y de repente se ha comprado una casa en el pueblo de al lado. Realmente ella quería y lo ha hecho. Y no ha necesitado más que, bueno, pues algunos teléfonos y alojarla unos días, ¿no? Y decir, bueno, pues que se pueda imaginar que puede vivir ahí, ¿no? Entonces, bueno, romper esa narrativa tan desastrosa creo que lo estamos consiguiendo entre todos. No sé si un poquito, ¿no? Por lo menos que... Yo ahora mismo tenemos tres estudiantes que están ayudándonos con el festival. Y es increíble que gente tan joven quiera hacer las prácticas en un pueblo y que se lo están pasando bien, están implicadas y todo esto pues con el erasmo rural y todas estas cosas. Existe esa posibilidad de que tengan una experiencia y así luego pueden imaginar la posibilidad de desarrollarse profesionalmente de una manera rica en lo rural. Entonces, bueno, no quiero hablar mucho porque es que no sé muy bien el tiempo que tengo. Voy a explicar el festival, lo dejo para el final. Bueno, como mi casa era muy grande, pues nos inventamos esto de las residencias artísticas. Y así podíamos invitar a nuestros amigos y de paso pues que nos contaran las cosas que pasaban en la ciudad. Entonces, bueno, hay espacios para crear, bueno, das la oportunidad a la gente de estar tranquila, de no tener tantos estímulos, ¿no? Y venir a trabajar y compartir con la gente que vive en el pueblo, en algunos casos más, en otros menos. No tenemos convocatoria abierta a la gente porque no hay financiación. La gente paga por venir un poquito, un precio asequible y ya está. Y les dejamos unas casas que yo creo que han quedado ya muy chulas después de tanto tiempo. Después, bueno, hacemos talleres con mucha gente, bueno, formaciones que nos parecen interesantes. A veces traemos, por ejemplo, Pablo Mesiez, ha venido varias veces, de arquitectura, de revoco de cal. O sea, vamos un poco desde el arte hasta, no sé, artes aplicadas también. Bueno, la gente puede ver los talleres que hay y apuntarse. Luego teníamos un proyecto en el que trabajábamos principalmente con mujeres porque se apuntan a todo, básicamente. Y, bueno, hicimos, por ejemplo, una exposición que se llama Notas libres sobre la libertad que va a estar expuesta. Son colas, cada una hizo un colas sobre la idea que tenía de la libertad o sobre cosas que les generaban esa sensación de libertad. Y hemos hecho una exposición que estará expuesta en el festival y es muy bonita. Butaca rural es cine en el mundo rural porque, bueno, pues tenemos esos vínculos con el audiovisual y nos parece interesante compartir pelis que a lo mejor no se ven en la tele y que tienen que ver con temas que les pueden interesar. La Ruta 234 es un proyecto que se hace a través de la carretera nacional 234, que es como la 66, pero que está aquí, está muy cerca, si la queréis hacer. Son de Burgos a Sagunto, todo muy despoblado, todo un paisaje desértico total y, nada, pues es un viaje interesante. Invitamos artistas a que hagan el viaje y generan contenidos distintos. Hemos hecho un libro de fotografía, una revista que está repartida por todos los pueblos, una exposición, acciones participativas con estas chicas que hicieron cosas sobre el adobe, bueno, un poco reflexionar sobre este territorio tan despoblado, que le llaman la Serranía Celtibérica o la Laponia Española, a través de diferentes artes. Y luego viene el festival, que, a ver, porque ahora, espérate que no me vaya yo a ver cómo lo hago. Aquí está, escondido. Bueno, pues yo siempre hablo que quizás hay muchos ejemplos, ¿no?, de un festival, de unas personas que lo organizan, que son de fuera y organizan un festival en un pueblo y, bueno, puede tener su gracia a nivel de exhibición, ¿no? Pero nosotros, eso yo creo que es como, bueno, venir como con una especie de platillo volante, bajar, haces una exhibición, un regalo y luego te vas, ¿no? Y el pueblo se queda parecido, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros esto es, digamos, la punta del iceberg de todo el trabajo que hacemos durante todo el año. Por eso la exposición de Cosechando Identidades está expuesta en el festival. Es una cosa que se hizo durante el año y se expone. Esa relación de vecindad que las vecinas quieran dar los talleres de jabón o de ganchillo o de empotado de tomate es porque hay una relación detrás, si no dirían que no, pero se sienten obligadas y lo hacen. Pues yo qué sé, por ejemplo, el que sale en la película que decía lo de la lotería, pues en alguna ocasión ha enseñado su huerto a los niños, han hecho un recorrido. Entonces, bueno, tratamos de que realmente ellos enseñen y los artistas también, ¿no? Y ahí en esa mezcla participa el público también. Se hace el 31 y 2 de julio y nada, se hace en Torralba en muchos espacios. Se utiliza en muchas cosas, que es lo bonito también. Entras a las casas, es el frontón, está en la iglesia, está en la piscina, está en la fuente. En todo el pueblo pasa. Entonces, es bonito porque vives diferentes espacios y puedes conocer como diferentes lugares del pueblo y yo creo que sí que tenemos en la cuarta edición ya una participación grande de la gente del pueblo. Así que nada, vienen grupos maravillosos, como por ejemplo estos mexicanos, que son muy conocidos allí, hacen cumbia con rock y con punky, comando comadre, que son de aquí. Y yo qué sé, un montón, aquí no hay más fotografías. El circo es un circo de una compañía contemporánea que se llama Entrenous. Son cinco personas de nacionalidades diferentes, que es una pasada lo que hacen. Y después tenemos el teatro dentro de la iglesia de Javier Aranda, que se llama Vida. Y ya está, no quiero hablar más porque sois muchos. Muchas gracias y os espero a todos en el festival para bailar y hacer jabón y lo que haga falta. ¡Ah, es gratis! Los festivales, no, es gratis es importante, ¿no? Hay que decirlo. Los conciertos son gratis, los DJs también y el circo y el teatro no, ¿vale? Ese es el plan. Gracias. Gracias, Lucía. Bueno, ya tenemos plan para el 30, el 1 y el 2. O sea, que está claro, está aquí al lado. O sea, que es un fin de semana, no cuesta nada. Así que es buena idea. Bueno, ahora vamos a escuchar otro pedazo de proyecto, ¿no? Que es el de Aparina en Olivo. Antes, en la mesa anterior, se ha hablado un poco como, hablando un poco de cuestiones éticas en general, del tema de las tecnologías, ¿no? Pero ha salido el asunto de que cuando hay un proyecto que verdaderamente genera una comunidad que la sigue es cuando hay algo identitario que parece que se puede perder, ¿no? Cuando algo que nos identifica, ¿no? Y que eso rápidamente genera comunidad. Yo no sé hasta qué punto, a lo largo de todo, esta es la realidad de Aparina en Olivo, pero a mí me suena que tiene que ir por ahí, ¿no? Que desde tu iniciativa y los que te han seguido a ti en este proyecto, sí que has conseguido a lo mejor esa comunidad precisamente porque era algo muy importante, ¿no? Que se iba a perder, ¿no? Y, bueno, te doy vaso para que cuentes bien. Muchísimas gracias. Gracias y, bueno, un placer estar con estas dos magníficas, con sus proyectos y Cero Grado es igual. También nació en 2014, justo cuando nace Aparina en Olivo. ¿Y por qué nace Aparina en Olivo? Pues también, también Pueblo Sin Arte. En 2014 estábamos sembrados. Y ya vamos a hacer el año que viene el décimo aniversario, ¿no? Todos juntos, pues tendremos que hacer una fiesta colectiva. Bueno, al final, claro, un festival, un festival. Un festival. Al final, bueno, surge para dar respuesta a una necesidad, ¿no? Aparina en Olivo surge porque en Oliete, que es mi pueblo, tenemos más de 100.000 olivos centenarios abandonados, que tienen entre 100 y 800 años en 86 kilómetros cuadrados. Oliete viene de Olivetum, campo de olivos en latín, tenemos poblados íberos, donde ya aparecen tinajas con aceite. Un pueblo de olivos que han dado riqueza a muchísimas generaciones, llega el siglo XXI, pues finales del siglo XX ya. Y con esas dos oleadas migratorias, primero en los años 60 y luego ya, que esa primera en mi pueblo se fue todo el mundo a Barcelona. Y mi padre recuerda, dice, cada semana se iba a un carro de gente. Se iba a una familia. Y además los que iban allí llamaban, oye, que te he encontrado trabajo, vente que aquí no hay futuro, vente para que aquí sí que hay futuro y tenemos trabajo. Y luego en los 80 y 90, en la segunda oleada, Oliete está una hora de Zaragoza, pues como Torralba, y la gente se fue en la segunda oleada a Zaragoza. Y entonces dejamos un pueblo que llegó a vivir 2.500 habitantes, actualmente somos 350, abandonado, totalmente abandonado. Y su recurso endógeno importante, esos 100.000 olivos, centenarios que dan incluso nombre al pueblo, pues yermos. Después, en 2004, se cerró la última almazara porque llegó a haber tres molinos de aceite. Ya la gente decía, ya no merece la pena porque sí que era aquello que mantenemos el cultivo por tradición y por costumbre, pero también por hacer el aceite para casa, etc. Pero si ya era más caro el hacer el aceite que el comprarlo, pues ya la gente terminó de abandonar, ya que no teníamos un molino en el pueblo. Y entonces ahí surgió una idea, gracias al emprendimiento, a la innovación social y a las herramientas digitales. Y por eso la temática de la mesa creo que viene muy al cuento porque yo trabajo en Telefónica y llegó un momento que, bueno, pues yo estaba haciendo un posgrado que era el negocio de las telecomunicaciones. Y todo surge ahí que estaba haciendo un proyecto con mis compañeros que era la televisión interactiva, Movistar, la televisión de Movistar, pero yo por fines de semana y las tardes iba haciendo los olivos de Oliete, que entonces yo lo definí así. Y claro, como las nuevas tecnologías y las herramientas digitales, junto a la fibra óptica, a estas autopistas de la información, como decía Lucía, ahora ya no hay diferencias entre la ciudad y el campo porque la autopista de la información te permite abarcar muchísimas cosas, pero además que los pueblos ya no son solo de agricultores y ganaderos. Y entonces, bueno, pues ahí pensamos en cómo podíamos hacer para ayudar a salvar esos 100.000 olivos centenarios. Y bueno, pues se nos ocurrió la idea del apadrinamiento, que si ahora buscáis apadrina un olivo, el nuestro es .org, pero salen 50.000. Hoy mismo me han contactado otros de Jaén que vuelven a hacer una apadrina un olivo. La mayoría no hacen lo que es la recuperación, sino que es un motivo comercial para vender el aceite de su almazara. Pero bueno, quiero decir que la idea funcionó tan bien que se ha replicado mucho. Y entonces, pues dijimos, ¿cómo podemos ayudar a salvar esos 100.000 olivos centenarios con la ayuda de la sociedad? Y otra vez esa conexión entre el medio urbano y el medio rural para generar conexiones emocionales y experiencias. Esas experiencias de las que también nacéis en Pueblos en Arte, ¿no? Porque al final la persona que apadrina un olivo la apadrina pues porque le gusta la naturaleza, porque contribuye a salvar un árbol, porque nace un hijo y le parece un regalo original y solidario, etc. Pero al final luego está contribuyendo a generar desarrollo rural, a generar empleo para personas en exclusión y con discapacidad. Y bueno, pues fuimos agregando valor y eso creo que es lo más bonito del proyecto. Que tú apadrinas un olivo, pero con eso ayudas a salvar un pueblo, das empleo a personas con discapacidad. Estamos trabajando con la asociación Atadi y también tenemos a personas en exclusión en el trabajo. También dar una oportunidad a la mujer rural y demostrar que sí es posible un futuro en el medio rural. Creo que es lo más bonito que hemos conseguido. Y bueno, pues hemos seguido creciendo. Ahora os enseño los datos en la presentación. Pero bueno, pues empezamos con el Olivo 1. Tuvimos muchísima suerte porque vino Televisión Española y le gustó tanto el proyecto por lo que es el proyecto. Al final por esa conexión emocional que nos sacó en el cierre del telediario de Televisión Española el Día Mundial del Medio Ambiente. Y entonces pues allí ya llegaron 100 padrinos. Luego nos contactó el marido de Iziar Boyaín que estaba escribiendo el guión de la película del Olivo. Y dice, es que me encanta vuestro proyecto. Dice, es que yo también había pensado en un abuelo. Dice, puedo ir a ver vuestro proyecto porque me estoy motivando. Y entonces luego nos invitó al preestreno y al estreno de la película. Y entonces pues íbamos de la mano de Iziar Boyaína a presentar la película del Olivo. Y entonces pues era una coproducción española y alemana y 90 cines de Alemania apadrinaron un Olivo. Y luego pues toda la gente que veía la película del Olivo. Y así pues conseguimos estar en la contra de la vanguardia. Y al final pues este proyecto de innovación social que lo que busca es aplicar nuevas lógicas a esos procesos tradicionales. Porque si hubiéramos seguido cultivando el olivar como nuestros abuelos pues hubiéramos acabado como ellos que lo habían dejado abandonado. Pero gracias a la aportación de 60 euros de cada madrina y padrino y de sus visitas al pueblo pues hemos conseguido que sucedan cosas. Y bueno pues tenemos 32 personas trabajando en el proyecto. La escuela estaba a punto de cerrar que tenía cuatro niños y ahora mismo pues hay 18 chavales. Tenemos 3.000 visitas de madrinas y padrinos y sus familiares que vienen a visitar su olivo. Y además conocen ese teruel desconocido de las cuencas mineras, del Bajo Aragón. Y bueno pues disfrutan con todo lo que hacemos. Y nosotros pues como cuando va la gente a tu pueblo a nosotros pues les abrimos nuestro pueblo de par en par y les hacemos vivir en una experiencia. Y en esa visita de padrinos pues van a ver su olivo pero hacemos los trabajos en el campo que toca en ese momento. Hacemos muros de piedra seca. Les enseñamos nuestro patrimonio cultural y natural. Tenemos la Sima de San Pedro que es un agujero enorme que es muy conocido pero es muy conocido aquí. Ellos no lo conocen. Al final ellos van a ver su olivo y luego descubren pues patrimonio natural y cultural. Y luego pues empoderamos a la comunidad local, a los voluntarios, a la mujer rural. El 65% de nuestros trabajadores son mujeres. Está funcionando muy bien. Y sobre todo una cosa que me encanta es que estamos sacando del abandono pues muchas cosas. Ya no solo los olivos sino también la huerta con el proyecto que tenemos un proyecto anexo que es muy huerto. Recuperando huerta abandonada y criando puerro, pimiento y alcachofa que lo asamos con los restos de poda del olivo. Lo envasamos, lo embotamos en el aceite de oliva de nuestro proyecto. Luego llevamos al baño María y salen unas conservas deliciosas. Y así pues conseguimos demostrar que si es posible un futuro en el medio rural pues innovando, haciendo cosas diferentes y que también son sostenibles. Es decir, que no dependemos solo de subvenciones sino que generamos nuestros propios ingresos. Y sobre todo con una base social muy importante porque nuestras madrinas y padrinos, que ya tenemos 7.000 madrinas y padrinos en 28 países del mundo, son nuestros embajadores, nuestros prescriptores y además pues son los que nos ayudan a hacer lo posible. Cualquier proyecto nuevo que tenemos hacemos un crowdfunding o les pedimos ayuda y ellos pues encantados de colaborar y además de hacer comunidad. Y bueno pues un poco esos son los indicadores que tenemos en la iniciativa. Si quieres te enseño, os enseño un poquito. Si quieres mostrar un poquito. Rápidamente. Pero rápido. Perfecto, porque si no me como el tiempo. Un minutillo. Venga. Bueno pues muy rápidamente, pues como sabéis en España pues el 10% de la población vive en el 70% del territorio, con lo cual que pues somos muy poquitos y sin embargo el 90% de la población vive en ciudades. Pues Oliet es un ejemplo de la despoblación, como os decía. Y bueno pues un olivo abandonado es aquel que se deja abandonado y acaba muriendo porque es un árbol transformado por el hombre. Nosotros pues recuperamos esos olivos, lo devolvemos a la vida. El tío Miguel que tiene 102 años pues fue, es la persona más anciana del pueblo y es un poco el que nos ayudó a coger esa ilusión por los olivos y él pues nos dio su visión. Pues ese modelo de desarrollo rural, decir que sí es posible, dar un futuro y una esperanza y mucha gente del pueblo nos dice, oye pues es que lo que más me gusta es que este proyecto ha devuelto a la vida, al pueblo y la esperanza. Y volver a creer en el pueblo y lo que también comentaba Lucía, es que hay mucho derrotismo en el medio rural, pero es que también han sufrido mucho. Han visto como durante años y años y años todo lo que pasaba allí era negativo. Se iba la gente, les decían que solo se quedaban los que no valían, etcétera, etcétera. Al contrario, ahí están los que han aguantado y son nuestros guardianes de ese patrimonio y de esa cultura. Y bueno, pues eso, fuimos dando a conocer el proyecto. Pues la verdad es que hemos tenido muchísima suerte porque por sí solo ha ido ganando adeptos. Y en un proyecto muy circular, los padrinos, les enviamos dos litros de aceite, hemos incluido a empresas. Y luego pues dijimos en 2016, pues por qué no hacer nuestra propia almazara. Fuimos a hablar con el consejero de agricultura y nos decía, no, no laváis, las olivas tirarlas. Dice, lo importante es recuperar los olivos. Digo, pues mira, suerte que no le hicimos caso porque ya hemos ganado cuatro premios. Así que bueno, pues mi olivo es nuestra marca y vendemos los excedentes para seguir financiando el proyecto. Tenemos un proyecto que se llama EDUCA para concienciar a nuestros pequeños en medio ambiente, en consumo responsable y en acción social. Y bueno, pues los muros de la almazara vinieron unos artistas que se llaman Boa Mistura, que hacen obras en el exterior por todo el mundo y pusieron las palabras volver a querer, querer volver. Y bueno, pues eso representa mucho querer volver a nuestro pueblo y volver a quererlo. Bueno, llegó la pandemia, nosotros potenciamos el e-commerce, así no queríamos ni podíamos desprendernos de nadie en nuestro equipo. Y en 2021 dijimos, pues por qué no, si este modelo ha funcionado, innovación, emprendimiento, nuevas tecnologías, digitalización, por qué no crear estos despertadores rurales inteligentes y llamar a personas del medio rural que tengan ideas y trasvasar nuestro conocimiento para ayudarles a convertir sus ideas en proyectos. Y bueno, pues tuvimos suerte, nos eligieron la revista Forbes como las personas más innovadoras de emprendimiento rural. Y luego pues llegó a Endesa con un convenio de transición justa y nos dio un espaldarazo y nos dijo, bueno, pues si vosotros en nueve años habéis recuperado 15.000 olivos, os vamos a ayudar en seis años y recuperaremos 60.000 más juntos. Y en eso nos enfrentamos ahora. Hemos también replicado el proyecto en Portugal, donde está el olivo más antiguo de la península ibérica, que tiene 3.350 años. Y bueno, pues ahora estamos en esa tarea de recuperar muchísimos más olivos y sobre todo ayudar a personas que creen en el medio rural. Muchos de vosotros, si venís del medio rural, habéis acabado en la universidad, pero que también veáis a vuestro pueblo como una oportunidad y una posibilidad para poder emprender y desarrollaros. Y bueno, pues en un modelo sobre todo muy circular que nos mueven nuestras cinco S. Somos sostenibles, sociales, solidarios, saludables y solares, porque también utilizamos temas de energía renovable. Nuestros datos más importantes, pues 7.000 madrinas, 15.000 olivos, ya tenemos 32 trabajadores, 3.000 visitas, 20 premios de innovación. Y bueno, pues el triple impacto de un olivo, sobre todo pues también incorporando a partners con propósito. Y bueno, pues yo creo que una cosa que estamos muy de acuerdo todos los miembros de esta mesa es que los pueblos nos necesitan ahora y que con el componente local, social, innovador y medioambiental, en este modelo de transición ecológica, pues que podremos llegar a donde queramos. Y luego si sobra tiempo ponemos un pequeño vídeo, pero quiero dejar paso a Felisa porque si no, ya veis que la pasión. Muy bien, Alberto. Bueno, vamos a escuchar ahora a Felisa Ferraz que viene con un proyecto también hermosísimo y que a mí también me gusta especialmente porque, bueno, ahora acababa de verte un poco de que, bueno, los jóvenes, no sé, que venís a la universidad y que también tenéis que querer vuestros pueblos. Bueno, pues en realidad, Felisa, es eso lo que ha hecho. Usó bien la universidad, ¿no?, para un proyecto vital que iba a ser este proyecto de Pirineo Literario. pudiera tener también una forma académica de tesis y dirigida además por una estupenda profesora como es Carmen Agustín. Y entonces, bueno, pues de ahí, ¿no?, que se genera esa parte, ¿no?, de, digamos que intelectualizar en un punto un proyecto que nacía de las entrañas del pueblo y darle también un sentido, ¿no?, cultural, ¿no?, y al proyecto rural en sí que es el que nos vas a contar ahora mismo, ¿no?, y que tiene esos miembros literarios también tan potentes. Gracias, María. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias a Ideas Digitales por invitarme a participar en esta mesa en la que después de todos estos datos estoy un poco abrumada porque lo nuestro es muy pequeñito todavía, es casi un embrión. Tiene más prehistoria que historia, pero precisamente desde ahí, gracias, María, me parece también interesante, pues, aportar quizá otros puntos de vista, ¿no?, porque yo creo que una de las claves de lo que puede salir aquí es que lo rural no es uniforme. Lo rural es muy heterogéneo, hay muchos tipos de pueblos condicionados por historias diferentes, por geografías diferentes, por circunstancias distintas, ¿no? Entonces, a veces cuando hablamos de lo rural, pues eso, somos los de pueblo y ya está. No hay matices, ¿no?, somos eso. En mi caso, yo procedo de Benasque, con lo cual ya nos ubicamos en el Pirineo. El medio rural es muy diferente del de Lucía y el de Alberto y a priori podemos pensar que, bueno, pues un sitio con una estación de esquí, pues, chico, apaga y vámonos, que ya lo tenéis todo solucionado, de que quieres hablar tú, ¿no? Entonces, bueno, pues en este caso me refería a la prehistoria porque realmente yo empecé con un sueño más bien personal, que era poner una librería en Benasque. Poner una tienda de esquís en Benasque o un bar era una cosa muy normal, ¿no?, pero poner una librería como que no es tan normal, ¿no? Era, tenía un poco componente utópico. Era un sueño de cuando sea mayor, ¿no? Decidí que no tenía que esperar a ser mayor porque los sueños hay que hacerlos cuando toca, ¿no? Y me alié con la asociación Guayente, que lleva más de 30 años trabajando en el Valle de Benasque, en proyectos diferentes, entre ellos varios culturales muy interesantes. Y a partir de ahí es de la experiencia en la librería, las necesidades de la gente, las experiencias vitales que genera lo cultural, el pensar que hay otra forma de economía diferente a la que proyecta un turismo muy basado en el ocio del esquí en invierno y la montaña en verano, de donde van surgiendo otras cuestiones, ¿no? Y efectivamente, pues por carambolas de la vida, acabé haciendo una tesis doctoral sobre rutas literarias en el Pirineo. No en Benasque ni en el Pirineo de Aragones, sino en el Pirineo, porque me parece que el concepto también es muy bonito. Y lo que me daba cuenta mientras estaba investigando era que la suerte que tienen las tesis de ciencias sociales es que son aplicables, que son proyectos de mejora y que, bueno, pues una tesis doctoral se puede crear en una estantería para que la consulten cuatro locos que investigan lo mismo que tú, ¿no? O la puedes llegar a la práctica. Y de ahí surgió Pirineo Literario. Pirineo Literario realmente es una plataforma de gente vinculada al mundo de la lectura. O sea, bibliotecarios, libreros, autores, lectores, etcétera, con el punto en común de esa idea del caminar y el leer, ¿no? Porque la montaña y la lectura, al fin y al cabo, son dos pasiones que compartimos mucha gente. A veces te parece que eres tú el único, pero al final acabas dándote cuenta de que también hay una comunidad en torno a eso. Y más allá de otros muchos matices, por no alargarme, en cuanto a lo digital, sí que el planteamiento ha sido crear lo que se llama una cartografía lectora, que es lo que creo que también puedo aportar aquí como una forma distinta, ¿no? De acercarnos a lo digital desde lo rural. Una cartografía lectora es un tipo de… Lo enseño mejor, ¿verdad? Que va a ser lo más fácil para que veáis en qué consiste esto. Me he traído las gafas porque ya no… Ay, a ver, ¿dónde está? Cierro esto, Alberto, que no veo la pestaña de lo mío. Ah, vale. Bueno, esta es la web de Pirineo Literario. Partimos de ese logo que a mí me parece especialmente bonito. Contamos con una empresa de Barbastro que se llama Barbitania. Nos dieron el premio Aragón Digital cuando sacamos la web porque, si os dais cuenta, es como muy atípica en relación con lo que se suele hacer con el Pirineo, que son, lógicamente, fotones de la maravillosa naturaleza con la que contamos. Aquí partíamos de la ilustración para crear más bien, pues eso, un itinerario donde vamos entrando en eso, en una cartografía lectora. La web está diseñada como una excursión. Tú empiezas tu aventura y puedes hacer esa excursión, pues, totalmente personalizada. Es decir, va pasando por distintas fases. La idea de la cartografía lectora es que se comunica todo a través de un mapa. Hemos ido creando distintas formas de llegar a la lectura con embajadores literarios, con autores, con creadores, con libreros, con bibliotecarios. Y la cartografía en sí, lo que hace es conectarlo todo. De tal manera que tú puedes buscar a partir de autores, pero el autor te puede llevar a una ruta, la ruta te puede llevar a una obra, y así sucesivamente. Entonces, bueno, os decía que es un poco un embrión porque la idea partió de esa investigación, de esa tesis, de la mano de Guayente. Tuvimos la ayuda del Centro de Desarrollo Rural de Sobrarbe y Riva Gorza y entonces lo que se ve ahí es precisamente Sobrarbe y Riva Gorza. Pero para mí el concepto también más innovador es esa idea de Pirineo, que fue una idea de Carmen Agustín, porque cuando ella me dijo que deberías hacer algo sobre lectura, cuando fui a su despacho para hacer algo de comunicación y me acabó convenciendo de que hiciera algo sobre lectura, yo le dije quiero hacer lectura y mundo rural porque me parecía algo innovador. Ella me dijo que sí ya y rápidamente le dije pero quiero algo que no sea solo Aragón porque tampoco me parecía que me iba a limitar, quería abrir un poco esa perspectiva. Y entonces ella me dijo Pirineo. Entonces el proyecto es Pirineo de Mar a Mar, del Cantabrico al Mediterráneo y la investigación a lo que nos llevó es a descubrir que hay 15 rutas, destinos y paisajes literarios descritos a lo largo de todo el Pirineo, es decir, sin inventarnos nada. Luego podemos crear sobre eso lo que queramos, pero sin inventarnos nada eso existe. Con lo cual la idea era generar esa red en la que la gente que está trabajando desde pequeñas iniciativas pero que tienen mucha proyección y que son muy efectivas y eficaces en comunidades pequeñas, bien comunicadas, pues son toda una fuerza cultural. Y bueno, porque también lo que hablamos en la comida, yo creo que efectivamente cuando hablamos de lo rural y en concreto de la mujer rural, hace poco participé en otra mesa también de la universidad donde hablamos de la mujer rural, decía el Día Internacional de la Mujer Rural aparecen fotos de gente con vacas y haciendo quesos y haciendo mermeladas, que está guay, es genial y es verdad que eso es lo rural, pero en los pueblos hay maestros, hay farmacéuticos, hay médicos, hay peluqueros, hay gente muy diferente haciendo cosas muy diferentes y la cultura es un aglutinador. La cultura genera identidad, genera comunidad y la experiencia cultural no solamente es gratificante per se, sino por todo lo que al final acaba creando como consistencia, como comunidad, hablabas antes de comunidad. Por eso decía que este proyecto tiene más prehistoria que historia porque todo esto se sustenta en una experiencia real. Empezamos, por ejemplo, con los clubes de lectura, las presentaciones de libros, las tertulias literarias y te das cuenta de que la oferta cultural en los pueblos tiene una dimensión social muy importante y por eso me parece que es un valor a tener en cuenta que me parece que ni política ni institucionalmente se valora lo suficiente. Entonces mi reivindicación también va un poco por ahí porque cuando tú abres una puerta en Menasque parece que solamente abres para la gente que viene de fuera y lo gratificante y lo bonito es la gente que viene de dentro y te dice qué bien que has puesto una librería porque claro que hay gente en los pueblos que lee, algo que puede parecer una obviedad pero que no todo el mundo lo tiene tan claro. Gente que está al día, gente que tiene inquietudes culturales y que tiene una demanda de vida cultural y que además es muy participativa. También comentábamos antes eso que cuando tú estás en una ciudad parece que tienes una oferta súper amplia cultural y cuando dices que te vas al pueblo la gente te dice pero fíjate el cine, el teatro, los conciertos y dices bueno tú cuánto tiempo hace que no vas al teatro cuánto tiempo hace que no vas al cine cuánto tiempo hace que no vas a un concierto si tú estás en el pueblo ¿qué pasa? que vas a todo, vas a todo y como vas a todo y vamos todos pues al final se va generando esa comunidad y por eso decía y acabo ya mi final reivindicativo es que es un poco triste el pensar que en un momento dado te dicen con mucha ilusión por fin se ha creado el puesto de un técnico de cultura ah, qué bien el técnico de cultura no tiene presupuesto ni equipo bien, sigamos adelante es un poco esa la dinámica que vivimos en las zonas rurales entonces bueno, como conclusión pues eso, que Pirineo Literario pues os contaré todo lo que queráis saber sobre este proyecto que empieza pero sobre todo me parecía eso que era muy importante el hablar de la pluralidad de lo rural, de la diversidad de lo heterogéneo que es el mundo rural y de cómo la cultura es un valor esencial para cuidar ese mundo rural e incluso de forma atípica o rompedora en lugares que aparentemente son ricos pero que son ricos basados en un modelo que obviamente no es sostenible y que es ahora estamos de plena actualidad con este tema pero me parece clarísimo de lugares así se fue mucha gente efectivamente en las dos oleadas de migración que habéis nombrado pero también se quedó mucha gente por las estaciones de esquí y son lugares que se llenan y se vacían es decir, que tienen un componente de afluencia muy regular a lo largo del año mucha precariedad en el mundo laboral y desde luego un futuro no sencillo y por lo tanto pues ahí entraría también pues todo el tema relacionado con el turismo cultural el turismo literario ahí entran las rutas etcétera y bueno no me quiero alargar más porque así hablamos y comentamos gracias bueno como veis son tres proyectazos y me parece también interesante retomar la última idea que has comentado de la idea de la diversidad del territorio rural que en esta mesa de hecho por lo menos está Zaragoza Terol y Huesca como representada un proyecto de cada una de las provincias que son realidades distintas y son poblaciones distintas aunque habiten el mundo rural y quiero un poco ir hacia tú has incidido un poco Felisa en el tema de que la cultura podría ser un poco como ese magma que puede un poco ayudar a que se puedan desarrollar estos proyectos pero incidiendo un poco en la idea de lo que son esta jornada de ideas digitales un poco que hasta qué punto estas herramientas digitales nos son útiles para crear esas comunidades o si no crearlas para generarlas y en realidad cuáles son las herramientas digitales que sí que son importantes para la gente de los pueblos o sea no lo que desde un cierto discurso muy intelectual de hoy que pueda generar también una mesa como ruralidad digital vale quiero decir que una idea de ruralismo ilustrado por ejemplo plantea para los pueblos sino como verdaderamente vosotros que estáis allí desde ahí desde dentro cuáles son esas herramientas digitales que sí son importantes para el desarrollo y para que esas comunidades vivan como quieren vivir no como pensamos a veces desde la ciudad que quieren vivir un poco no sé si es bueno que os lancéis a lo mejor desde vuestra experiencia desde vuestros proyectos y es que así a nivel local realmente pues los grupos de whatsapp quiero decir allí te mandan lo que hay de pescado ese día las cosas que que pasan reflexiones se comparten muchísimas cosas incluso nos dejamos libros o sea hay un grupo de mujeres hay algo ahí que funciona a nivel como muy de casa que tiene que ver eso antes no existía y ahora por ejemplo tampoco hay periódicos entonces creo que esto funciona un poco como por lo menos nosotros lo utilizamos así o sea el grupo de mujeres lo cree yo y comunicamos y compartimos muchas cosas o sea de noticias de repente una cuelga algo mira lo que he visto un vídeo algo que o sea es como una especie de foro privado en el que la gente se siente segura de compartir cosas y bueno luego a nivel por ejemplo las ampas o a nivel local funciona bien luego incluso más antiguo el facebook pero todavía sigue ahí o sea las redes más básicas no creo que es que claro estamos hablando de una población muy muy envejecida por lo menos en nuestro lugar a lo mejor tú pero bueno lo que hablabas es buena la pregunta que has dicho o sea es verdad que una cosa es la herramienta digital o donde podemos llegar o por ejemplo salir en el periódico local es súper importante o sea hay cosas que siguen siendo como y luego el vir puerta por puerta o sea tienes que ir al pan invitar a la gente de forma es decir está eso la herramienta digital pero luego tienes que aterrizarlo y tienes que ir a sus códigos y eso está conviviendo ahora y no vale uno sin el otro si tú haces por ejemplo yo voy a hacer antes de publicar en el facebook o en las redes o en el instagram yo tengo que ir a preguntarle a las vecinas si la hora les viene bien porque si no me lo van a tener en cuenta son las primeras claro tienes que ir primero a decir os viene bien pues no es ahora no porque tengo que dar la cena que me viene todo el mundo o lo que sea entonces tienes que contar con esas personas y eso es así y la herramienta digital ahí no te sirve y eso las más avanzadas están en whatsapp las más avanzadas y estamos hablando del 70% de la población tiene más de 70 años es que claro por lo menos esa es la circunstancia en nuestro pueblo si yo lo que veo es eso que tienen que convivir generaciones diferentes porque se entiende que también estás proyectando de cara a futuro entonces efectivamente hay una parte de la población que igual ya no va a acceder a las herramientas digitales aunque cada vez hay más gente mayor que ya tiene cierta práctica pero yo creo que las herramientas digitales también es una forma de incorporar a la gente joven el día a día está muy supeditado al analógico yo estoy totalmente de acuerdo por muy grande que sea el pueblo lo de la hora que has dicho es total y nosotros llevamos años discurriendo cómo podemos hacer para informar bien de las cosas para no contraprogramarnos continuamente o sea lo que hablábamos antes de los momentos de esto pues los jueves del verano en Benasque hay 20 cosas el jueves a las 7 de la tarde que si estamos todos de vacaciones que más da que sea el lunes que el martes pero todo el mundo dice pues cómo hacemos y te das cuenta de que lo vas hablando en otros valles y en otros pueblos y tal y les pasa exactamente lo mismo entonces la herramienta digital entiendo que tiene que ser una forma para informar para comunicar aunque habrá gente mayor que se quede fuera y que lo que necesita es la radio o la tele o lo que sea local pero yo también entiendo que hoy en día cualquier persona joven que emprende un proyecto artístico cultural de cualquier tipo no lo concibe sin las herramientas digitales con lo cual hay que estar ahí y algo que puede parecer muy básico pero que es que tendríamos que empezar por ahí pues eso que haya conexión en los pueblos tendríamos que empezar por ahí ¿no? Sí, garantizar una buena conectividad pero bueno en eso vamos avanzando y luego ir digitalizando cosas ir haciendo inteligentes cosas en los pueblos nosotros por ejemplo en Oliete pusimos lo que es el bando móvil el pregón de toda la vida pues hay una herramienta que hicieron unos desarrolladores que es bando móvil entonces toda la gente del pueblo esté en el pueblo o esté fuera porque claro nosotros supongo que en Torrala pasará igual y en Benasque pues lo mismo mucha gente no vive en el pueblo entonces pues no estaba al corriente de los bandos municipales ¿no? entonces pues ahora tenemos el bando móvil que además lo puede ver cualquiera tú buscas bando móvil y pones Oliete y ves todas las noticias del pueblo pues desde que se muere uno a que viene el del pescado o que viene lo que sea pero yo entiendo un poco la digitalización por hacer inteligentes los pueblos por tener una serie de pasos a esta transición ¿no? digital que los pueblos pueden liderar y que deben es decir quizá pues partimos con una posición de ventaja porque como no tenemos nada empezamos de cero pero podemos empezar de primera línea ¿no? entonces pues aprovechar la digitalización pues para atraer teletrabajadores es decir ahora ahora después de pandemia parece que se está relajando el movimiento ¿no? pero sí que es verdad que hay gente y lo comentábamos con Felisa antes que hay gente que yo por ejemplo pues puedo teletrabajar y no concibo tampoco el pueblo como vivir todos los 365 días en el pueblo es decir pues yo trabajo dos días en Madrid y el resto en el pueblo y el teletrabajo pues es una opción muy interesante fomentar la llegada de nómadas digitales ¿no? vosotros estáis haciendo estas residencias pues seguro que la gente también trabaja porque es decir aparte de hacer arte etcétera pues seguro que tiene que enviar sus producciones etcétera que tengan un lugar un puesto avanzado en el pueblo con internet con buena conectividad para que puedan trabajar y los nómadas que vienen del resto del mundo pues que en su paso por el Pirineo por Zaragoza o por Teruel pues que tengan allí un centro un sitio donde puedan teletrabajar y que puedan también hacer un poco de intercambio con la gente local con estas otras ideas que hay en el pueblo y formar en competencias digitales es decir la brecha es decir la brecha digital es increíble yo por ejemplo el otro día le compré un teléfono a mi madre y estuve dos días dándole el curso pero es que luego llegaré esta tarde y me volverá a decir oye pues tal 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 formar a las personas con brecha digital en las nuevas tecnologías pero también formar a las personas que tienen ideas y que necesitan esas herramientas para desarrollar esos proyectos que pueden dar vida al pueblo y formación específica a esas personas que tienen que tirar su pueblo adelante porque nadie va a venir de fuera a hacer lo que nosotros tenemos que hacer que muchas veces como estamos esperando que vengan de fuera a salvar a tu pueblo y eso es difícil también y luego al final poner en valor pues esto hay una movida que se llama Smart Village es decir hacer inteligentes los pueblos pero es decir ir incorporando los pueblos somos hasta que no lo vemos no nos lo creemos pero oye pues igual el riego digital funciona o el pastoreo digital funciona o el médico con la teleasistencia funciona es decir incorporando esas cosas que nos trae la tecnología para poder ir mejorando nuestros entornos y al final que digas oye pero si es que estoy fenomenal aquí porque no voy al cine pero tengo esta taquilla virtual que puedo ver la película que me la voy a ver este fin de semana me has enganchado que al final atraiga a que puedan hacer o herramientas colaborativas nosotros pues tenemos este del el blablacar rural es decir pues entre todos los pueblos de alrededor oye quien va al Cañiz quien va a Andorra quien va al Corisa quien va a Zaragoza pues oye pues no tenemos un autobús que pasa un día un día de ida y un día de vuelta en el mismo día ida y vuelta pero no más solo un horario pues oye entre nosotros pues en las herramientas digitales nos hemos puesto el blablacar rural y entonces pues oye que me voy a Zaragoza quien quiere venir nosotros tenemos Sor Citroën tenemos un whatsapp que se llama Sor Citroën pero para Calatayud principalmente pero que te compense y al final tú cuando ponesle la balanza ¿qué prefiero vivir en Barcelona en Madrid o en el pueblo? y después si es que en el pueblo estoy fenomenal sí pero hay algo muy importante también que a ver claro como voy a decir esto en esta mesa pero lo voy a decir ella hablaba de la necesidad de la cultura como como esa bueno tiene que ver con la cultura comunitaria quiero decir hay algo en el papel de la cultura en lo rural que es esencial que tiene que ver con juntar a la gente es decir hoy en día cada uno vive muy aislado en su casa pero sí que es verdad que los códigos culturales en la ciudad funcionan muy bien tú sabes que vas a ir a un concierto y va a haber gente vas a ir al teatro y va a haber gente ningún niño en Zaragoza o sea imaginan que pueden ir al teatro algún día o pueden ir a sitios donde hay gente que se reúne para ver cultura o para disfrutar de actos culturales eso en el pueblo es bastante más escaso y tiene muchísimo valor o sea ahí se genera algo entonces nosotros la butaca rural hacíamos poníamos la película y después dábamos pastas y café y la gente se quedaba a charlar entonces no solo era la película era que te vistes que sales que vas al cine que luego hablas luego comentas y luego vuelves a casa es verdad que a veces luego estamos muy estresados porque hay muchas cosas y además ahí tienes que ir no se puede no ir o sea quiero decir ¿una vez que hacen algo? claro y ahí sobre todo las mujeres son muy conscientes de que tienen que acudir a las cosas por ejemplo charlas sobre no sé qué algo de la comarca de las mujeres empoderamiento no sé algo de la comarca llego al pan pues esta tarde tendrás que venir porque claro no vaya a ser que solo tenemos que ir a las cosas tuyas ¿no? como diciendo yo tengo que ir a la charla de la comarca porque si no luego no les puedes decir que vengan a lo tuyo entonces es así funciona así y es verdad que hay muchas cosas hay actos sobre todo en octubre muchas cosas que hay que hacer entonces bueno hay que ir hay que acudir y sobre todo eso el papel de la cultura como algo que te une a la comunidad es hoy en día esencial yo lo veo así en persona en persona sí lo venís un poco sacando a colación así que voy a aprovechar ya para decirlo verdaderamente son las mujeres las que más se implican en estas comunidades rurales en el funcionamiento de estos proyectos que presentáis y de otros que tengan que ver es así y ¿cómo lo veis? a ver desde el desde el aspecto cultural es cierto que de una manera general no sé tú miras el barómetro de la lectura que es lo que yo controlo más y al final sí que es verdad que el público lector y que participa pues eso en los grupos de lectura en las tertulias en las presentaciones de libros y tal en general sin lo rural es mayoritariamente femenino pero yo creo que las mujeres de los pueblos han tenido que romper una barrera que era la de salir de casa porque son sociedades en las que se ha mantenido la tradición ¿no? del hombre es el que está afuera y la mujer es la que está dentro y los dos trabajan pero el que tiene el aspecto público es él ¿no? entonces solamente el hecho de salir de casa ya es una promoción de la mujer las asociaciones de mujeres pues eso el juntarse pues para determinadas labores etcétera etcétera han tenido continuidad en el público de este tipo de ofertas donde y otra cosa que creo que también es importante plantear se liga lo tradicional con lo vanguardista o el pasado con el futuro ¿no? no sé quién decía que la tradición no es adorar las cenizas sino mantener vivo el fuego y yo creo que las mujeres han mantenido vivo el fuego y entonces se sienten muy gratificadas cuando se encuentran que esa labor que ellas han venido haciendo tiene una repercusión más amplia ¿no? en la comunidad entonces en ese sentido yo desde luego me parece que sí que el papel de las mujeres es dinamizador es muy interesante y que aporta mucho a la comunidad si en nuestro caso de forma espontánea el 65% del personal son mujeres y además mujer rural que en muchos casos era su primera contratación es decir tuvimos que hacer el número de seguridad social que nunca antes había trabajado imaginaros lo empoderadas que están y la pasión y dedicación que le dan mayoritariamente estamos trabajando en todo el tema de gestión y administración del proyecto y luego todo el tema de la industria conservera y de abrir oportunidades para que la mujer incluso en el campo es decir totalmente polivalente y además ya os digo con muchísima fuerza de liderazgo si yo creo que las mujeres son mucho más conscientes de que hay que participar de que había que salvaguardar esa comunidad antes los hombres iban juntos al campo y tenían que trabajar juntos por supervivencia eso ahora ya no pasa entonces ahora mismo ellos van al bar y ellas van a todo quiero decir que a veces ellos también van a las cosas culturales pero cuesta más están empezando a participar pero ahí sí que se ha roto eso un poco de cosas que hacen juntos ellos hay menos oportunidades creo yo y un poco a tenor de lo que venís diciendo pareciera que en un punto todo lo digital está facilitando que los pueblos tengan capacidad de agencia y de liderazgo no sé qué no que las amenazas que vienen de los centros normalmente donde se deciden las cosas que suelen ser las ciudades pues se puedan frenar parece que todos estos proyectos digitales te veo un poco escéptica la cara que estás poniendo pero si pareciera pareciera que en un punto sí que lo digital o algunos ámbitos digitales o como los proyectos que estáis presentando bueno pues no sé como aquí mandamos nosotros esto lo organizamos nosotros de esta manera y queremos que se tenga esta forma no sé como si pensáis que esa es una una ventaja que ha traído lo digital al territorio rural tiene más repercusión yo recuerdo un post que hice hace ya mucho tiempo que ponía ¿cuánto vale un paisaje? y estaba la foto de mi pueblo y una foto no sé si era chiprana un pueblo rodeado de placas y me acuerdo tuvo una repercusión eso o sea de repente fue como bueno o sea mirad o sea tenemos esto y podemos no tener nada es que es así y dices ¿que podamos defendernos? pues no sé porque cuando empiezan a ir casa por casa ofreciendo dinero es durísimo sí además es el modelo dividen a la gente el modelo energético aquí en Aragón con las renovables se está viendo que es bueno pero ya fue con la minería en su momento es decir al final áreas despobladas pues que es como el lejano oeste y aquí ya podemos hacer lo que queramos y por eso es importante esos guardianes del territorio que son la gente la gente local a ver yo creo que la digitalización es una herramienta que empodera al medio rural sin duda al final los pueblos son refugios y refugios de seguridad entornos seguros es decir hablando como decíamos posiblemente cambio climático etcétera etcétera pero en en los pueblos siempre habrá una una alternativa de vida siempre habrá una salvaguarda me acuerdo cuando estuve en Nueva York cuando hubo un gran apagón estuvimos cuatro días sin luz y había pues no dábamos abasto para llevar comida a gente que estaba en su casa en una persona impedida en un 21 piso en los pueblos eso no sucede es decir estamos más cerca de la naturaleza y lo que sí que puede hacer la digitalización es ayudar a que esos entornos pues estén más al día también la tendencia ya dicen que es muy muy urbana muy urbana cada vez más urbana pero las personas que estén dispuestas y que estén convencidas porque ese es el primer paso es decir como decías antes la chica que se compró la casa pues la gente que esté convencida al rural podrá tener mejor calidad de vida con las herramientas digitales yo creo que que la gente que vive en los pueblos es cada vez más consciente de la riqueza natural y cultural que posee y creo que lo digital es un escaparate muy valioso que da poder efectivamente para iniciar campañas en relación con muchas de estas cosas que estamos contando y de hecho lo hemos en Aragón es que estamos continuamente en pie de guerra por distintas por distintas causas y luego por otro lado me parece que que también es importante ser consciente de que de que la gente que vive en el pueblo ahora ya empieza a ser gente que ha elegido vivir en el pueblo ya no es una maldición divina que te ha tocado nacer ahí y ya está sino que hay mucha gente de ida y vuelta gente que ha salido que ha estudiado que ha viajado que ha conocido y que decide hacer su vida en el pueblo y lógicamente viene con todas esas herramientas digitales y reproduce yo me estaba acordando ahora cuando estabas hablando que es verdad que algo que sucede de manera minoritaria en el pueblo luego puede tener una repercusión mucho más grande socialmente que la que podamos igual percibir en una ciudad por ejemplo pues en Menas que en un momento dado una persona tuvo un cáncer y creó una asociación que se llamamos Achudem en Patués nos ayudamos y a raíz de eso pues se ha generado toda una comunidad de gente que vive experiencias similares pero que no se limita solamente a estar conectada sino que puede traer pues a un psicólogo a un fisio a un tal a unas charlas pues eso como vamos a Huesca para la quimio es decir que yo creo que la voluntad de vivir en el pueblo y de generar vida en el pueblo es algo que está ahí y que lógicamente pues la herramienta digital pues ayuda como herramienta que es también ayuda a conectarnos entre nosotros hay algo muy importante que antes sentías que estabas solo solísimo ahí en medio quiero decir igual te llegaba un libro de alguien que estaba escribiendo en el Pirineo pero era mucho más difícil ahora mismo sabemos que hay mucha gente haciendo cosas en lo rural y eso es eso es un descanso porque dices primero no soy la única loca hay muchos quijotes todo el mundo lo intenta a veces sale mal a veces sale bien puedo preguntar o sea a mí nosotros nos llaman muchísimas veces pero yo te diría dos veces a la semana para preguntar cosas oye esto como lo habéis hecho pues eso para inspirarse también para pedir consejo para eso es muy importante eso lo hacen las redes el saber que estamos todos por ahí pululando sí y también para nosotros poder contar que hay otra forma de vida posible que puedes tener tu propio huerto que puedes aparcar el coche en la puerta de tu casa que puedes respirar el aire limpio que puedes vivir sin estrés eso no lo he conseguido yo creo que eso lo lleva cada uno dentro esa es otra o sea verdad yo a veces también me estreso mucha otra cosa que quería decir en torno a lo que has dicho de esa visión urbanita por lo menos llevándolo para mi casa que es la lectura creo que por lo menos desde que yo empecé a investigar sobre esto ya como por el año 15 aquí hay un cierto cambio de canon en el sentido de que es verdad que la cultura contemporánea claramente ha estado ligada a la ciudad y mucho antes y quizá hay otras tradiciones culturales como la anglosajona donde sí que el canon cultural conlleva la naturaleza la vida en la naturaleza el contacto con la naturaleza pero aquí no porque sí que yo creo que había una una clasificación lo bueno lo interesante lo moderno lo guay pasa en la ciudad y los del pueblo están ahí y en ese sentido llevamos unos años que es verdad que tenemos a Delibes ahí como el gran padre de todo esto pero casi era el único y luego llegó Julio Llamazares y luego pero progresivamente cada vez tenemos más obra literaria cinematográfica o sea más relato en torno a lo rural y no no solamente a lo rural a lo rural idealizado a lo rural como el paisaje como tal sino a la vida y a la problemática de lo rural de hecho bueno aquí tenemos una película y el olivo otra película maravillosa donde creo que también se se ayuda a generar una sensibilidad hacia hacia eso y en ese sentido también me parece interesante ese ese cambio un poco de canon quería dar paso al público a ver si con los proyectos que han presentado alguna pregunta algo sí bueno buenas tardes gracias aquí hablando una mujer rural quiero deciros vale entonces bueno esta pregunta para Alberto y también como una sugerencia o una petición he escuchado varias veces hacer inteligentes a los pueblos y quería hacer una petición porque el lenguaje construye y los pueblos somos inteligentes sí no pero quiero decir inteligente en el punto digital bueno lo que sea pero yo igual hay que buscar otra fórmula de decirlo Alberto vale porque yo me siento aludida en eso y me removía cada vez que lo decías no no pero es decir la inteligencia digital por supuesto ya bueno ahí queda vale ahí queda ahí queda y luego una pregunta sobre tu proyecto porque me ha parecido interesante vuestro proyecto y es el tema de los olivos que entiendo que son muchos en diferentes campos que serán de propiedades distintas entonces ¿cómo se gestiona eso? porque lo mismo que los olivos a mí en el territorio donde vivo me sugieren otras ideas pero me encuentro como una frontera hay como un panel que es como pero si esta tierra es de no sé cuánto ¿cómo se accede a eso? es una cosa que me ha llamado la atención eso es una figura muy interesante que viene del mundo anglosajón que se llama custodia del territorio son contratos de custodia del territorio que lo que hacemos es firmar esos contratos con los propietarios y nos ceden las parcelas por el tiempo que tú que tú decidas en nuestro caso son 10 años los primeros 5 años sirve para poner el olivar en cuidado es decir para volverlo a la vida recuperarlo y a partir del sexto año le damos el 10% de la cosecha al propietario con lo cual que también recibe aceite de sus propios olivos pero la figura es custodia del territorio hay una entidad de custodia además está avalada por la fundación biodiversidad y al final consiste en que donde no llegan los poderes públicos los particulares nos juntamos para hacer posible la protección y conservación de nuestro patrimonio natural y la figura es custodia del territorio interesante había por aquí antes una una mano ¿no? sí me va desconcentrado era yo quería preguntar un poco porque he notado como una diferencia entre la gente que vive en el pueblo siempre y luego las segundas viviendas o sea noté como yo acabo de llegar después de 40 años fuera de España y entonces a veces he visto que hay algunos proyectos como para enseñarle a los nuevos que llegan en segundas viviendas como tratar a la gente y como la gente que vive en el pueblo como abrirse a las personas que están llegando nuevas entonces quería saber si en la parte digital aparte que los proyectos de ustedes pues no pero si en la parte digital o sea hay alguna cabida para cerrar esa brecha o si existe o si la veis la brecha yo conozco que un grupo líder de la provincia de Teruel de Gudar Jabalambre hizo una guía preciosa para tratar este tema es decir cómo tratar a una persona que acaba de llegar al pueblo cómo tratar tú a las personas del pueblo y esa relación con las personas que vienen solo de vacaciones o que tienen esa casa de los abuelos y vienen pues cuatro días en el verano pero también tienen derechos en el pueblo hay una guía ahí queremos esa guía sí pues se la pasaré a Betania para que la circule en nuestro caso particularmente en mi pueblo que efectivamente hay tantas casas hay casi 800 viviendas igual durante todo el año hay 100 viviendas abiertas hay mucho cambio en Semana Santa y en verano de invasión pero claro como al final no son turistas sino son gente del pueblo pues creo que ya todo el mundo se conoce yo veo mucha diferencia sí entre nosotros bueno se han ayudado a vender 10 casas ha venido mucha gente nueva hay un buen grupo de gente somos unas 20 personas que hemos llegado pues eso desde hace 10 años en adelante y a ver ellos nosotros ¿sabes? ese lenguaje que decía ella que es tan importante no me gusta nada al final por ejemplo en la pandemia ahí sí que fue bonito porque éramos nosotros éramos ellos y nosotros no existía eso o sea depende mucho de las circunstancias allí los veraneantes no estaban estábamos los que estábamos entonces eso nos dio una conciencia muy clara de quien está custodiando o viviendo el pueblo que tú lo notarás realmente o sea el día a día entonces ahí hay un respeto importante o sea quiere decir los que vivimos día a día el día 1 de septiembre descansamos ¿sabes? es como ala porque es verdad que luego te alegras también que venga gente y que haya más chiquillos o sea todo las dos cosas son importantes pero sí que es verdad que a veces eso como viene es que se triplica o cuatriplica la población entonces es para el pueblo es como de repente parece un camping un poco entonces bueno yo creo que poco a poco todo eso sobre todo la generación de los más mayores y los que llegamos ahí hay una comprensión y una ayuda que surge natural los viejos saben que los niños son buenos ¿no? de alguna manera pero es verdad que los que son del pueblo de toda la vida que llegan y de repente ven gente nueva que no conocen pues ahí hay como cierto extrañeza que bueno con los años se va puliendo pero no sé bueno los repobladores también nos están ayudando a reconstruir una nueva a construir una nueva ruralidad también están cambiando los pueblos gracias a los nuevos pobladores entonces bueno también cambiará no sé yo no sé si es exactamente herramienta digital como preguntas pero sí que quería en alusión a esto es que es verdad o sea en las que estamos censados unos 2.000 y la población se multiplica no sé por cuantísimo mil en la temporada de esquí y en la temporada de verano o sea a mí me parece que hay dos temas interesantes uno es el de la desestacionalización y por eso el tema de las herramientas digitales para generar un turismo alternativo el turismo cultural el turismo literario sería un medio porque el Pirineo en primavera y en otoño es maravilloso y está vacío y cuando alguien se va a vivir cuando dices tú la gente dice ya pasarás un noviembre en Benas que como si fuera una especie de maldición cuando pues en noviembre está todo precioso pero las sensaciones esas es la de que no hay nadie eso que dices tú nosotros nos reímos muchísimo porque es literal o sea cuando no hay nadie nos quejamos de que no hay nadie y cuando está lleno deseamos que se vaya todo el mundo somos así y luego hay otro tema que a mí me parece que también es muy importante por lo menos en el contexto que yo vivo que junto con la desestacionalización hay que trabajar también por la descentralización porque por ejemplo en el Pirineo lo que sucede es que hay núcleos de población muy sobrecargados véase Benasque Viescas Jaca etcétera y pueblos pequeños somos muy desatendidos por las propias instituciones muy faltos de infraestructuras que serían potencialmente generadores precisamente de una red como mucho más equilibrada de vida nosotros dentro del proyecto de Guayente tenemos un proyecto de pueblos pequeños precisamente en torno a esto pues a la digitalización a que llegue la conexión a cualquier pueblo y a la comunicación entre nosotros En una mesa ahora te doy paso simplemente era por apuntar que en una mesa que tuvimos ahora hace relativamente poco en el que también presentamos un documental que hemos generado desde ella Son Campo y que os lo quiero Envejece en tu pueblo se llama y que es un documental que hemos llevado adelante el director es Javier Gracia y que es un documental hermosísimo En esa mesa se hablaba de que verdaderamente también un poco en la etapa de pandemia como que se ha vuelto un poco una imagen bucólica del pueblo en un sentido porque como estábamos todos en la ciudad horrible pues de repente parecía que en el pueblo ibas a tener ese oxígeno que no te daba la ciudad y eso ha hecho bien y ha hecho mal pero en esa mesa sí que se hablaba de que verdaderamente había muchos problemas para encontrar casas en los pueblos que parecía o sea que eso era un problema real que no puede llegar ahora de repente a un pueblo y no hay una oferta de compra ni de alquiler ¿no? Problemón yo creo que hay una herida terrible ahí yo creo que tendría que haber siempre lo digo un ejército de psicólogos que fueran ahí a hablar con la gente no quieren vender las casas es un problema emocional ya bueno claro hay un montón de casas vacías porque las utilizan 30 días al año porque es segunda residencia y están cerradas y luego por otra parte los precios a la hora de vender o de alquilar los precios de referencia no son los del pueblo son los de Zaragoza de Madrid o de Barcelona desorbitados mucha vivienda turística y entiendo en tu zona la presión el problema por ejemplo de que llegue a haber trabajo y que no se llenen o sea que no se cubran los puestos de trabajo porque la gente no puede vivir es un desastre o sea ¿qué estamos haciendo? o sea tú no puedes ser camarero hoy en día en un pueblo del Pirineo turístico porque con tu sueldo no te puedes pagar un alquiler y no solamente es que no te lo puedas pagar es que no hay no hay entonces realmente el tema de la vivienda es otro problema otro problema yo creo que tendrían que subir el IVI a las personas que tienen vacías las casas en los pueblos yo si fuera alcaldesa lo haría a ver primero le diría a ver os ponemos un yo que sé por ejemplo mucha gente te dice es que la tengo llena de zarrios bueno pues el ayuntamiento pone a quien alquile la casa un sitio para dejar las cosas por ejemplo o sea quiere decir vas eliminando tenemos problemas con los papeles pues se hace una asesoría para ver qué problema hay siempre es el mismo o tengo trastos o tengo problemas con los papeles bueno eso es fácil de solucionar y si no pues pagas el triple porque lo que no puede ser es que la gente quiera ir a vivir a los pueblos y no tenga casas es que eso no puede ser me parece de un egoísmo entonces o es eso algo emocional que ahí ya hay que tratarlo porque es algo de no me desprendo de la casa porque estoy haciéndole una traición a mi familia bueno no sé bueno tenemos una última pregunta la última y cerramos hola buenas tardes mira yo quería preguntar algo que tiene que ver con la diferencia entre lo que es rentable económicamente y lo que es rentable para el alma cuando yo por ejemplo como actriz voy con mi obra de teatro metida en mi micra claro yo llego a un pueblo te ven 30 si yo tuviera que cobrar entrada y vivir con lo que podría pagar esa gente de un pueblo de otro de otro pues es evidente que no podría vivir porque no podría comer entonces están las instituciones sensibilizadas con por un lado la necesidad de esa riqueza que genera tanto que yo vaya a ese pueblo a hacer mi obra como lo que yo saco de ese pueblo cuando la hago o sea están sensibilizados en que para mí no es rentable pero el pueblo necesita eso pregunto no para nada y hay alguna manera en la que por un lado los artistas y por otro los pueblos vayamos a gritarle a alguien o a protestarle a alguien o a coger de la pechera a alguien para decirle si nosotros lo necesitamos para vivir y yo lo necesito para comer ¿cómo podemos cómo hacemos? Yo después de 10 años vamos a hacer un proyecto privado así que ya me he cansado de ir a hablar con a hablar con entonces vamos a hacer un proyecto privado en el que sea un espacio escénico y no sé cómo saldrán las cuentas ni cómo y si una vez hecho las instituciones apoyarán eso también sucede quiero decir nosotros el proyecto empieza con una frase muy importante y es no hay gente porque no hay teatro o no hay teatro porque no hay gente entonces claro ahí está el mío yo yo también yo también soy una fiel defensora de la colaboración público-privado porque pienso que es la forma de hacer cosas que realmente sean al final sostenibles pero también creo que las instituciones se tienen que sensibilizar respecto a que a una obra de teatro en un pueblo vayan 15 personas es un éxito es decir que lo comentábamos antes también en otra mesa que estuve yo que hablaban de la filcomisión de Teruel por lo menos ahí salía ya alguien de la diputación de Teruel diciendo esto diciendo a ver es que no podemos medir el éxito por número de espectadores porque la proporción es otra totalmente distinta hace nada con la polémica esta de periferias y tal una de las cosas era es que hay cosas a las que ha ido poca gente bueno pues sí y qué es decir el tema de que el éxito radique en la cantidad de público es una barrera que nos tendríamos que quitar y que yo creo que hay que hacer mucha pedagogía es que hay que 50 personas está viniendo la mitad de la gente la mitad del pueblo es un éxito total 50 personas claro imagínate de una ciudad si te va la mitad de la población a un espectáculo a una representación teatral una barbaridad imposible pero yo creo sí que creo que hay que seguir llamando a puertas igual no con la idea esa de que te den la cosa solucionada pero por lo menos que te conozcan que te escuchen igual esto para mí es de formación profesional porque me dedico a la docencia y entonces yo me dedico a enseñar al que no sabe y me parece muy importante me parece muy importante contarle tu vida a la gente y contarle tus circunstancias y contarle tal siempre cuento una anécdota que igual te sientes identificada yo en el momento en que iba a montar la librería había unas subvenciones de la DGA para unas eran para proyectos singulares y otras era para comercio rural y entonces la línea estaba en los dos mil habitantes y en ese momento en menos que había dos mil doscientos entonces ya no era comercio rural yo quería ser yo no quería ser comercio rural yo quería ser proyecto singular yo quería ser proyecto singular y la funcionaria de Huesca me decía es que no es un proyecto singular y yo le decía hombre sí una librería en un pueblo sí que es un proyecto singular lo que decía antes poner un bar en Menasque no es un proyecto singular ni un hotel rural ni una tienda de esquís pero una librería como que sí y entonces dije pues me voy a enrollar y entonces le empecé a contar no sé qué no sé cuándo está y de repente se me queda asimilando ya sé lo que vas a hacer vas a montar una librería esas que hay en Nueva York que tienen café y le dije sí eso y sacó el rotulador zas proyecto y me lo dieron proyecto singular proyecto singular ¿qué quiero decir? que ahí podía haberme ido a la primera rápidamente mis amigas me regalaron una cafetera por supuesto pero quiero decir que en ese momento yo me podía haber ido dar media vuelta y ya está y decir bueno pues ya está pero me quedé simplemente a contarle la historia entonces yo sí que creo sí es importante que hay que contarle o sea que es verdad que cansa de acuerdo pero sí que hay que contarle sí yo he dicho lo de los días por eso porque el primero el segundo el tercero me identifico totalmente contigo sí sí bueno pues vamos a cerrar ya que tenemos que dar paso a la siguiente a la siguiente mesa que simplemente un poco por recoger lo último lo importante de lo cualitativo a veces frente a lo cuantitativo y sobre todo en el ámbito rural pero en tantos ámbitos y nada muchas gracias Felisa Alberto y Lucía por estar aquí por haber y a vosotros de proyectos bonitos gracias 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 Gracias.